Me llamo Francisco García Carrasco, vivo en La Llave de Oro, tengo 37 años, trabajo de director comercial y bueno, en mi estado actual es estoy casado y bien, felizmente casado. Pues me gusta mucho el Castellxuro, tiene un primer plano del pueblo y bueno, está al lado de la naturaleza y está muy bien el punto. Aficiones, me gusta el motociclismo y el deporte en general. Bueno, el libro que me gusta es Quién se ha llevado mi queso, por el contexto y su finalidad. Película, pues hay una que ya lleva unos poquitos de años, que se llama Destino de Caballero. Y aficiones, me has preguntado también. Un grupo de música. Un grupo de música, bueno, me gusta la música en general, toda. El tema del defecto es importante, bueno, yo no me lo veo, posiblemente la gente me lo verá. Yo creo que más que defecto, es virtud y soy muy exigente. Me gusta que todo salga muy bien, que incluso tan, 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 puede ser hasta defecto. Hace más de 10 años que no cojo autobús, ni tren, ni nada por el estilo. Creo que está sobre los 10 euros.